Cuando vos te das cuenta de las agresiones que vienen así muy fuertes y todo, y mirás siempre cero seguidor, cero publicación. Siempre. Pero hay algo que Pepe va a poder explicar mejor, que es cómo se produce una viralización. Para nosotros, que uno que lo puede interpretar, ve que no es una persona. Ahora, para el algoritmo de cualquier red social, el comentario de una persona o de esto vale igual. Claro. Claro, exactamente. Mientras más hay, más se reproduce. Exacto. Lo cierto es que empiezan a investigar. Empiezan a tirar del hilo. Pero hay más escuchas hasta que llega el momento de los allanamientos. Los allanamientos se hacen en varios lugares, pero en tres en particular. Uno en Puerto Madero, donde había unas oficinas que allanaron. El segundo en Nordelta. De hecho, tenemos el video del momento en el que entran a una casa de Nordelta. Para que vean que no estamos hablando de gente marginal que hacía esto, sino todo lo contrario. Se ve claramente cómo la policía federal ingresa a una casa muy linda. Muy linda. En un country de Nordelta. Y ahí detienen al que creen que es el cabecilla de esta banda. Y luego, el tercer allanamiento. Ahora vamos a ver el video de este. Ahí está, es este. Mirá. Este es el momento. Claramente uno se da cuenta que es un country. Claro. Es una casa. Justo que hablábamos de country. Justo que hablábamos de country. Una casa muy importante. Y así entraba la policía federal. O sea, quien vivía ahí era parte de la banda esta que extorsionaba. Parte importante de la banda, según lo que investiga la justicia, que extorsionaba a distintas personas. Qué barba. Extorsionaba y llegaba al nivel del incendio. Dos, ¿no? Diez. Más, sí, hay más. Estamos hablando de una banda grande. No estamos hablando de dos adolescentes jugando. No, no, no. Estamos hablando de gente pesada. Podríamos hablar, Martín, en este sentido, respecto a lo que decía Mariana, de una asociación ilícita. Sí, por supuesto. Podríamos hablar de una asociación ilícita. Porque cada uno, hay un organigrama ahí. Y hay roles. Hay un organigrama y hay roles. Y esto que estamos viendo, que ahora lo vamos a ver, qué es lo que se encontró, son celulares, documentación, armas y muchos celulares. Mirá, esto, por ejemplo, son dólares, la cara de Alpachino interpretando Scarface en el medio. Que no es menor, ¿no? Que no es menor. Acá aparece documentación, escritos, celulares. Armas. Y demás. Armas. Ahora, la justicia se mueve. ¿Chalecos de la...? ¿También tenían identificación de la policía? Sí, además... No, no, lo de la policía, perdón, lo... Pero si estáis viendo... No, 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 eso es... El logo de... Yo pensaba lo mismo. Se lo ponen como una especie de publicidad. No, no, pero eso que... Ah, ah, la policía. Sí, es como una especie de publicidad para... Digo, la gota que rebasa el vaso... La historia, perdón, la gota que rebasa el vaso y le da impulso a la investigación es el incendio. No me vas a decir que la policía y la justicia montó todo esto por la hispuria en internet. No, claro, como que el incendio fue... El incendio fue la gota... El incendio lo que hace, que si quieren podemos ver cuando quieran manejar las imágenes de vuelta, porque son impresionantes. Impresionante. Quedan grabados. Lo que investiga la justicia es el incendio. Por eso yo lo aclaré. Lo que se investiga es el incendio. El tema es que cuando empezaron a escuchar, dijeron, che, ¿a qué están nombrando a tal persona conocida? Che, y esto es otra persona... Recapitulemos un poquito todo. Entonces, estamos hablando de una banda que extorsionaba a famosos celebridades del deporte, del espectáculo, empresarios, políticos, a través de mensajes que difamaban su identidad en las redes y además hacían cosas como esta de incendiarle una concesionaria si no le daban la plata que le pedía por determinada... Así empieza todo. Pero mirá, aparte, la impunidad, porque la persona que va poniendo la nafta arriba de los vehículos no tiene la cara tapada. Y no es que no se figura la idea de que pueda haber una cámara de seguridad. Obvio que seguramente la vio y sabe que está. Sabe que está la cámara de seguridad. O inexperiencia o muchísima impunidad. Impunidad. O sea, no sé si es cierta ingenuidad de parte de ellos de exponerse de esa manera, porque es muy identificable. O impunidad. O impunidad. Mirá acá cómo sigue tirándole. Entonces terminan allanando una casa en Nordelta. Tremenda casa. Tremenda casa. Una mansión en Nordelta donde encuentran a uno de los que son parte de la banda. Encuentran al que creen es el cabecilla de la banda. Un hombre que, como es una investigación, no lo vamos a nombrar, no vamos a mostrar tampoco la cara. En Instagram, por ejemplo, tiene 100.000 seguidores. ¿100.000? 100.000 seguidores. Es una persona con mucho dinero que aparentemente tiene un movimiento importante de las cuentas o los puede haber comprado los seguidores también. Tiene contacto con un hacker, pues se puede haber comprado. Ahora, ¿y tiene vínculo con, no sé, con el mundo del espectáculo? ¿Tiene vínculo con el mundo del deporte? ¿Tiene vínculo con los servicios de inteligencia? ¿Tiene vínculo con la persona esta? Sí, esta persona. Aparentemente tiene vínculos con muchas personas. O a veces los generaba, los conseguía el teléfono. ¿Y es como verlo? No, a ver, no es una persona conocida. No saben que nosotros, digamos, el nombre, la gente diga, ah, es este. Pero cuando entré a su cuenta de Instagram, que está abierta, me llamó la atención que tenía más de 100.000 seguidores. Porque estamos hablando de información apócrifa, ¿no? O sea, de difamación, de cosas que no eran ciertas en los casos que mencionamos. En los casos que mencionamos. Pero digo, también quizás había otros carpetazos o cosas que sí fuesen ciertas. Ese es el punto. Podían utilizar información cierta. Claro. Pero están investigando también. Yo te iba a preguntar eso, Martín. Si en algún punto, por supuesto, nadie merece que se le haga esto jamás. En todo caso, sí que lo haga la justicia. Pero esos famosos, esas personas conocidas, ¿son de algún modo perseguibles? Quiero decir, ¿sabemos si escondían ya algo en el placar que de algún modo incentivaba aún más a esta banda? Por lo general, es buena la pregunta de Franco, por lo general, buscan a personas que son conocidas y que al guito siguen. Tienen siempre para... Por lo menos... A ver, no quiero... Pero igual le van a inventar, como le inventaron a tipo una violación, ¿entendés? O sea, cualquiera es... Cualquiera puede caer. Pero entiendo lo que vos decís. Entiendo si quieran famosos que tengan... Es más fácil si vos estás un poquito miedoso o si te acabás de mandar alguna para hablar en criollo. Y bueno, es más fácil. Es más extorsionable. Pero para eso, Franco, tienen que saber, tienen que tener algún tipo de hilo de información. Pero además hay figuras escandalosas que Franco puede decir, de repente, desde la información que tiene la persona, como se las manda a todas, dice, ah, bueno, no lo sé. Entonces entra en el cuento del tío. Pero cuál es una típica opereta de un servicio de inteligencia, orgánico o inorgánico. Como dice María, acá tiene que haber algo de la inteligencia. Porque vos, ¿de qué manera podés establecer esta manipulación? Obteniendo datos. ¿De qué manera obtenés datos? Mediante la inteligencia. Pero si los datos sean apócrifos, lo más interesante del caso es al revés. Es que se puede hacer de la más pura informalidad. Es que se puede hacer una banda organizada con contactos en los servicios. Pero también puede ser una banda que diga, vamos a inventar cosas de los demás. El tema es que como recién comienza todo esto, recién comienza. De hecho, hay una persona de esta prófuga, hay una persona que está identificada de esta prófuga como integrante de la banda. Como esto recién comienza, yo hablé con gente de la justicia de Morón que me decía, por ahora nosotros lo que estamos investigando es el tema del incendio. Cuando realizamos las escuchas, oímos otros nombres que nos dieron a entender de que cometían estos delitos. Ahora vamos por esa línea para saber si es toda información apócrifa, si ellos conseguían algo de información, etcétera, etcétera. Y también si el hacker de La Pampa también había realizado estos ataques cibernéticos contra esos famosos. Mirá este documento, Mariana. Para determinar quién es esta persona. Esto también es parte del expediente. La de La Pampa, ¿no? El hacker de La Pampa. Arriba es la cuenta de Instagram, 7400 seguidores. Tenía este hombre ingeniero en sistemas que ahora está detenido. En su cuenta personal esta, ¿no? En su cuenta personal. Exactamente, es buena la creación. Y además, vendía seguidores de Instagram y vendía suscriptores a canales de YouTube. O sea, estamos hablando de una persona que se dedicaba a tratar de engañar no solamente a las personas, sino también evidentemente a los algoritmos de Instagram y de YouTube con seguidores mal. Aclaremos. Ahora, perdón. Perdón, aclaremos esto que está bueno. ¿Esto no es un delito para Instagram? No, no. No, no lo es porque el tema es, igual con la venta de seguidores, a veces, digamos, te venden cuentas que están vacías, pero lo que hacen es que vos subas la cantidad de seguidores. Tu cantidad de seguidores. Sí, pero no hay interacción. Pero no hay interacción. Digo, es como si fuese... O sea, tú una persona que abre 20 millones de cuentas y las empieza a vender. Pero hay el algoritmo de Instagram, lo que sí, ve que no hay interacción, que no es esa cuenta de Arabia, suponte que tiene cero seguidores, entonces, evidentemente, hace un seguimiento y te empieza a quitar también seguidores. De pura, de pura. Tenían, insisto, falta desentrañar mucho de esta banda y solo dos detenciones porque, como toda banda que apretaba gente, tenía también a sus matones. Por supuesto, quien va a hacer, a prender fuego los autos y a prender fuego la concesionaria, como vimos, no es el que vive en Nordelta. Claro, por supuesto. Solo un clic. Es gente que la manda. Solo un clic. Pasaron a cometer delitos. Es un delito. Podrían haber matado a alguien. Desentriaron la concesionaria. Mira, yo estaba mirando las imágenes del allanamiento, de lo que secuestraron. La cantidad de autos. ¿Mierda las llaves de autos que hay? Todos esos autos, sí. Y fueron muchos incendios, me aclaran. Fueron muchos incendios contra este piloto de carreras, que además es empresario, que además tiene una concesionaria, al que habían denunciado falsamente con abusar. Fueron varios incendios. Martín. Lo que el hombre dijo, traremos la vano. No voy a poner plata, yo no hice nada, no quiero que me incendien más, hago la denuncia a la justicia. Sí.